Noche 3 Niñera, buenas noches, dulces sueños Bebé, te mostraré mis sueños Uy, uy, uy Esto yo siempre he pensado que esto suena muy pornoso, eh Esto es una... Vamos a calmarnos, me llevan aquí presa a policía Por pedo, eh Un poco de... Ver la tela en el sofá ¿Es todo lo que tengo que hacer? Vale Oye, ¿y el bebé? Pregunto por él y lo primero que me pasa es Tener que hablar ¿Por qué está llorando la cosita preciosa de su mamá? Porque mía no es ¿Qué pasa con la nalguita? ¿Qué pasa? ¿Qué? No sé, te dejo algún peluche Digo yo que ahora tocará este Adiós Niño, el coño Quizás una tostada con queso Vale Tostadinha con quesillo Vela, chao, vela, chao Vela, chao, chao, chao Vamos el pan Ponemos... Más queso Vale Como buena No es mi casa Es dinero No, I don't fucking care I don't fucking care Alimentame Alimentame Alimenta al bebé Monstruo Ah, no Eso es un barroom Oye, yo solo me... Tío, solo quería un bocata jamón con queso Yo es que lo flipo Te lo juro Nooo, ay no, señor Jesús No, 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 no No, no, no No, no, no Lочь No Niña ¿Me explica? Bueno, ahora como se me escape Se me escape tu estúpido Pañal ¡Ah! 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 ¡No! ¡Yo no! ¡No! ¡El puto niño! ¡Puto niño! ¡El puto niño! Rompe el cristal de emergencia arriba El cristal de emergencia arriba ¡Ah! ¡El puto niño! ¿Y ahora dónde está? ¡Niña! ¡Ah! ¡No! ¡No me explico con esta mierda! Hola Mira, yo solo me quería hacer un bocata Si tenías hambre, pues llora un poco Yo te doy un biberón Hijo de tu chingada madre Que pareces tonto Vamos a hablar las cosas, ¿vale? Venga Vamos a hablar la cosa Mira, te he puesto el peluche correcto Ya está Aquí se hablan las cosas Y todos hablamos bien No hace falta ponernos Tétricos, salvajes, satánicos ¡No hace falta! ¡Qué mierda! No vayas a hablar El palacio estaba helado De la luna brillante fuera El viento soplaba y soplaba ¡Oh no! Las cortinas se abrieron de par en par El pequeño príncipe estaba en la cama Y no podía dormir Porque es un hijo de su putísima madre El niño de los cojones Así que llama a su madre Por favor, busca a mi borrego Ay, no Tengo sed, dijo el príncipe Y el borrego le trajo bebida Uy, 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 uy El príncipe se bebía la leche del borrego Escuchen las palabras de las brujas Las que se susurran por las noches El príncipe se tomaba La leche de la señora esta del borrego Y le hacía cosas indebidas por la noche Bueno Estoy sucio, dijo el príncipe Y el borrego le cambió la ropa Bueno, 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 bueno Estoy cansado, dijo el príncipe Contaré para Estoy cansado, dijo el príncipe Contaré para ti Uno, dos, tres Yo soy el borrego Por eso decir que ¡Ah! El dibujo no me da muy buena espina A mí el dibujo Yo creo que se me quiere comer una teta No, bueno Una cosa más, dijo el príncipe Antes de caer dormido Abrió sus grandes ojos rojos Y miró al borrego Únete a mí en mis sueños Quédate en mi cabeza para siempre No, gracias Sin rechistar el borrego Se adentró el temor El temor consumió su mente El borrego es tonto Hola Mira, niño Que no Que no vengas con tontes Que no Oye No es no Que no quiero Que no me voy a dar tu mente Oye Pero que Niño, el coño Oye, pero es una tontería Por no darle de comer Que se me ha pasado el biberón Porque yo me quería comer Un sándwich de queso Se pone asito loco Relación tóxica Hola Adiós Vale Sé que tengo que coger el biberón Pero voy a seguir al conejo La verdad Oye, el niño que se muera de hambre Antes no ha dejado comerme Un sándwich de De jamón La locura de Pigman Corre a la salida La pequeña liebre saltó Ah, no Esto está bajando Al mimísimo infierno Tú hubieras quedado Allá arriba Vale Nosotros tranquilos Venga al conejo blanco Nosotros seguimos al conejito blanco Tranquilísimos No tenemos nada que hacer Nada que perder Nada que vivir Siempre lo mismo con el Puto niño de mierda Joder A ver, ya Niño Tío, niño ¿Por qué? Me hacen las cosas tan difíciles Ah, mira Lo estaba ahí arriba Dios santo Padre Jesús Por eso no quiero tener hijos Oye De verdad ¿Dónde estás? Vale Pueden investigar apartamento Ok Que sí, que sí Te estoy buscando Tú escondete Que yo ahora voy Digo yo que esto significará algo ¿No? En plan Eso tiene que significar algo Sí o sí ¿Hay un piano? Hay un piano Esa que tenía que primero Conseguirlos todos Y luego ya Pues ya que sé Ojalá que al niño se Le reviente una arteria Y te lo digo a ti hijo de tu mamá Niño del coño Ojalá Que le atropelle un camión Y lo aplaste como un plátano Niño asqueroso No es música No es música de piano En verdad es esto Vale Dale Obviamente el niño Lo estará llevando O la estará llevando Bueno Me estará llevando aquí Para Mira Mira Ahora es un culto satánico Escucha el disco Pickerman Madre mía ¡Ay! Chinga su madre el humo Tocamos Dame la llave Cállate Mira ¿Ves esto? Lo puedes meter por el culo Sí, sí Tú llora 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 Bebé Llora Llora Todo el mundo Tiene su retraso O lo que sea Como el tuyo Me voy a poner a llorar El niño estúpido Ridículo Congólico De mierda Te voy a estar yo Todo el rato Por favor Por favor Te lo pido Ah, vale No había visto Al conejito Aquí el bebé Vale Bye Bye Sí, 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 sí Que te lo pases muy bien Con suerte ahora funcionará Tú Vamos a hablar las cosas otra vez Mira Te he traído un fusible Ah No cojas el fusible Tú mira que problema Don't leave ¿Cómo que don't leave? Es que niño Me tienes un poco hasta las narices Que yo te cuidaría Pero es que eso De meterme dentro tuya No es No es algo que a mí Me guste ¿Sabes? Venga Ay Dios mío ¿Te abre el ascensor O qué pex? ¿Qué? 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 Bye No Yo no, no No puedo No puedo No, no No, no A mí el niño ese Me da mucho miedo A mí así transformado No puedo Te lo juro Ostras Qué mal rollo Qué mal rollo Tío Qué mal rollo 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 Coge la llave Estúpido Qué mal rollo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mamá... Viña Cisper están haciendo los créditos iniciales... Vale, ya está. No me dejes solo Quédate aquí, quédate para siempre Venga Yo estoy traumatizada Tú a mí me estás tomando el pelo Todo está bien Todos estamos bien Todos fluimos en un universo Todos respiramos aire Todos vivimos lo que estamos viviendo Todos cogemos lo que cogemos Eso Siente la música Vive la música Supe con la música Tomar por culo el bebé del mierda Ya ha visto, ya ha conocido y ha vivido A mí como si te estás muriendo Ay, su puta madre Viene de puta Viene de puta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Contigo quería yo hablar, mamá, huevazo ¿Me tienes ya? Hasta lo... Mira, es que llego ser yo Y el coñazo que te meto en la cara esa de huevo asqueroso Que tienes cara, nalga De, 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 mierda Es que tú no... Encima está en un trono El bebé de estúpido hijo de su mamá Ahora estoy entrando en la backrooms ¡Ah! Ay, no ¿Por qué? ¿Me da mucha pena después de verte? Cuidado tanto, ¿eh? De verdad Pero es que... ¡Ah, no me por culo! Que no me deje solo Me cago en... Lo que me ha hecho pasar el niño asqueroso hijo de su mamá Asustado Vulnerable ¿Qué verga? ¿Qué verga es esa? Ay, Dios, te juego muchísimo Acabo de ver la cosa esta chiquitita Don't leave Niño, por favor Juega al escondite Ven y encuéntrame ¿Qué no? Oye ¿Qué pesado que es? ¿Qué no quiero? Aquí está la flecha verde El tipo El bebé Dice No te vayas Dice que juega al escondite Encuéntrame Y aquí está Lo del conejo este Y ahí están las flechas amarillas ¿Sabes? O sea Las flechas esas No son del conejo Las flechas son del niño este Que no me quiere dejar ir Busca ayuda psicológica Cobarde tu mamá Ay, Dios mío Niño, ya, suéltame ¿Lo he conseguido? ¡Lo he conseguido! No Corre, conejito No estás solo Siempre habrá más Me lo he pasado muy bien Ha sido muy divertido El juego, ¿no? En plan Y yo creo que no